El equipo, como dijo Chiche, la sabiduría que tiene el equipo para afrontar los partidos y no relajarse. Porque hoy en el primer tiempo, es un equipo que hace muchos puntos, pero en el primer tiempo nos hicieron muy pocos puntos. 11 en el primer cuarto y 17 sabíamos que iban a venir. Y la verdad que habla bien de nosotros, habla bien del equipo. Nada, hay que seguir sumando. Nuestra idea es, como vos dijiste, es tratar de clasificar lo más arriba posible para la ventaja de localía. Queremos tener esa meta, o nos propusimos esa meta. Y más allá de eso, queremos que estudiantes de Concordia, por nosotros, por todo, cuerpo técnico, gente, dirigentes, pasar el playoff, un playoff, el primer playoff que nunca se le dio a Concordia. Y hay que hacerse cargo de eso y nosotros nos hacemos cargo de eso. Por eso necesitamos estar concentrados todos los partidos. Y en ningún partido en casa es fácil y no hay que relajarse. Bueno, me pone muy contento por el equipo. Entonces, me gusta. Ya está, objetivo cumplido. Un triunfo muy solvente el día de hoy. Básicamente no se topremos en ningún momento. Y cuando los equipos vienen de hacer un buen juego, el otro día el televisado, había que revalidarlo. Y hoy se revalidó, me parece que jugamos bien. Por momento no defendimos el uno contra uno porque canjeábamos las ofensivas. Pero bueno, son cosas que el equipo en ningún momento se cae. Entonces, haber terminado y haber hecho jugar a los 12 jugadores me gusta y mucho. Así que bueno, ahora el objetivo se cumplió. Ahora, por supuesto, estos siete partidos que quedan, uno va a buscar la mejor performance para estudiantes de Concordia. Y saber que tenemos un lindo objetivo, que tenemos que defender el octavo puesto. Se juega en casa, chiche, se descansa también porque hay una semana prácticamente. Y también es importante, ¿no? Como lo decías vos, primero entrar al plebeis y después, ¿por qué no? Soñar con el ocho para tener la localidad acá en casa, con la fortaleza que estamos teniendo. Así es. Y eso es lo que el equipo va a ir a buscar. Así que bueno, ahora tomar unos días de descanso. Para saber que el miércoles que viene tenemos un lindo juego que es olímpico. Un rival directo nuestro. Entonces, bueno, saber que para nosotros es de suma importancia. Pero lo importante es la sabiduría que tiene el equipo y lo disfruto y mucho.